El reino de los cielos Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno Y luego se fue El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus trabajadores Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo Señor cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito, siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho más Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo Señor dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Maravilloso este texto que hoy nos regala el Señor El Señor a cada uno le da según su capacidad Pero lo que interesa es que luchemos y trabajemos Sin sacar tanta disculpa Mira señor yo fuera más caritativo Pero es que no me has dado muchos bienes para compartir Señor yo quisiera ir por todas partes a anunciarte Pero es que mi salud es tan endeble O sea sacamos disculpas más disculpas Y no aprovechamos lo mucho o lo poco Que yo tenga en este momento Para poder hacer el bien de los demás Que tengamos pasión por la vida Pasión por darlo todo Poco o mucho lo doy con amor y con entusiasmo Trataré de hacer siempre el bien a los demás Es lo que aprovechó San Agustín Cuando San Agustín comprendió que él había recibido mucho Pero que no estaba dando nada Él da un cambio a su vida Que nosotros Señor Como San Agustín Nos convirtamos a ti Comprendamos Que podemos dar mucho Aún desde nuestra poquedad Desde nuestra pequeñez Desde nuestras debilidades Danos la fuerza Y el amor de Agustín de Hipona Para convertirnos a ti Y ser aquellos Que demos el bien a los demás El Señor Nos bendiga y nos proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén